Amigo, buenas noches. Bueno, no sé a qué hora vayan ustedes a poder ver este video, pero puede ser breve. Solamente quiero compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios. Y lo hago poniendo las letras, la imprenta, al frente de la cámara del aparato que sea con que grabemos este video. Miren nada más, aquí está algo escrito. Si usted no lo cree, no lo crea, es libre. Pero mire en el verso 16 del capítulo 10 del libro de San Lucas. Ahí está. Vea lo que dice la palabra de Dios. No se trata, como les digo, de religión. Se trata de conocer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Miren lo que dice el verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí está la palabra. Cuando Saulo perseguía a los que hablaban en el nombre de Jesucristo, dice que pedía cartas a los concilios, a las autoridades, para poderlos perseguir, llevarlo a los presos. Y el que se le opusiera, también, pues terminaba con él. Era cuando él se llamaba Saulo. Los que conocen la palabra de Dios, los que la han leído, saben de qué estoy hablando. Cuando Saulo perseguía a la gente, y todos tenemos la historia en conocimiento, que cuando él iba, dice, montado, no dicen qué, sin camello, en cabro, en caballo, en burro, en vaca, en toro, o en chucho, no dicen qué iba montado, pero dice que cuando iba montado, él iba con una misión de perseguir a los que anunciaban la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. De pronto, pues, le rodeó una luz, dejándolo ciego, y fue derribado de donde iba montado. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús le dice, Saulo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? Le dice. Y él le responde, sin saber, sin verlo a él, le dice, ¿Y quién eres tú, Señor? Le dice. Entonces, Saulo le estaba preguntando que si quién era él, porque como no sabía a quién es que perseguía, porque él perseguía a los que hablaban, a los que predicaban en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de un pastor, de un papo, un evangelista, un profeta, un obispo, un cura. No, hablaban en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que le caía mal a Saulo. Como hoy en día, muchos nos desechan a nosotros, nos rechazan. Muchos me han dicho a mí, a mí los evangélicos me caen, pero reten mal. Y les digo yo, a veces les pregunto por qué. Es porque solo andan hablando de la Biblia, y nosotros para eso tenemos nuestra religión, y nosotros somos católicos y todo. Y les digo, pero no tienen nada de malo. Perdón. Y es donde yo les digo, no tienen nada de malo. ¿Qué te hablan de la palabra de Dios? Si tienes religión y no conoces la palabra de Dios, no tienes nada, no eres nada, les digo yo. Así cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos. Pero miren, aquí dice que el que a nosotros lo desechan por predicar en su nombre, a él lo están desechando, y aunque digan que no, a él lo están desechando. Y el que desecha al hijo, desecha al padre. Supongamos una historia nada más. Como padre, mandamos a un hijo hablar con alguien por algo. Pero ese alguien lo ignoró, lo rechazó, lo maltrató, lo insultó. ¿Usted cree que solo al hijo están insultando allí? No, también al padre, porque ese hijo es descendiente de ese padre que lo mandó. Y eso aconteció con Jesucristo. Y aquí él había mandado a sus discípulos anunciar la palabra de Dios. Pero aquel pueblo rebelde lo estaba desechando. Ignoran la palabra de Dios como si fuera cualquier cosa. Pero déjenme de darle una noticia que todos los que ignoren la palabra de Dios hoy en día van a ser ignorados por él en aquel día cuando tengan que enfrentarse a la realidad. Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No sé quiénes son. Señor, ¿te acuerdas que yo iba a la iglesia? Señor, ¿te acuerdas que yo me persinaba? Señor, ¿te acuerdas que yo predicaba? Señor, ¿te acuerdas que yo era un evangelista, era un pastor? Si no hizo las cosas como tenía que ser. Oh, señor, ¿sabes que yo fui el papa? ¿Te acuerdas que yo era el papa y yo gobernaba toda la religión y todo? No te conozco. Señor, yo me llamaba evangelista. Yo decía que yo era evangelista. No te conozco. No hiciste mi voluntad. Señor, yo era un pastor. ¿Te acuerdas? Yo era un profeta. No los conozco a ustedes como profetas, como pastores, como evangelistas, como apóstoles. No los conozco. No hicieron mi voluntad. Así que hacedores de maldad. Al fuego eterno. Apocalipsis 20.15. Pongan atención, pueblo. Si no conocen la palabra de Dios, des en la oportunidad de no rechazar a los que te la anuncian. No seas conforme con que alguien grita al frente. Abre tus ojos y abre un libro donde diga que es una palabra de Dios y estúdiala, conócela. Acércate a Dios a través de su palabra. Y entonces vas a conocer la verdad. San Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por mí. Mira lo que dice aquí para terminar. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero yo estoy enfocado en esto. Para aquellos que dicen que la palabra de Dios no la puede anunciar cualquier persona. Es que sí, si no la conoces, no la puedes anunciar. Es cierto. No la puedes predicar si no estás metido en ella, si no sabes de ella. No puedes predicar si no sos enviado. Y más si la rechazas, menos todavía. Si rechazas que te predica, no puedes tú convertirte en un predicador. Porque entonces, ¿de qué vas a hablar si no conoces, si has rechazado cada vez que te hablaban de ella? No se trata de religiosidad. No se trata de religiosidad. Se trata de conocer la palabra de Dios. Estoy llegando al final del video. Quiero que sea para ustedes un video muy importante. Porque estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice. Y les voy a mostrar algo más. Para terminar. El mismo capítulo 10 de San Lucas. Y en el verso 3 dice. Y aquí yo se envío como corderos en medio de lobos. Pero hay otro pasaje que me llama la atención y lo voy a presentar ahorita mismo. En el mismo capítulo 10 de San Lucas. Aquí terminamos con el verso 22 del mismo capítulo 10 de San Lucas. Dice. Dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hemos llegado al final. Bendiciones cuídense mucho. Y si estas palabras. Esta escritura. Toca tu corazón. No lo hagas duro. No hagas duro tu corazón. Porque no sabes. Que horrendas cosas pueden pasar. Y tú desapercibido. Así es que escucha. A lo que dice Apocalipsis 3.20. He aquí estoy la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta entraré. Cenaré con él y él conmigo. Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. San Juan 14.6 dice. Yo soy el camino. La verdad es la vida. Nadie va al Padre. Si no es por mí. Ahí tienen. ¿Cuántos pasajes quieran leer? Muchísimo. La Biblia tiene muchísima información. Si es tu agrado. Si crees que la necesitas. Bendiciones. Y será hasta el próximo video.